El 29 de diciembre de 2017, el campesino Juan Lanzas Maldonado fue arrestado en la comunidad de Cerro Colorado y Matagalpa, acusado de robar cuatro bombas para fumigar y un panel solar en una finca vecina. Lanzas estuvo más de 20 días en prisión, donde fue vapuleado por agentes policiales que le provocaron una gangrena, ante la denuncia del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que conmocionó al país. A mediados de febrero de 2018, la policía rompió su silencio y alegó que Lanzas sufría una necrosis de ambos pies debido a la preexistencia de una enfermedad vascular que el campesino y su familia niegan. Juan Lanzas nunca fue condenado por ese presunto delito y fue reconocido como inocente y fue operado el 25 de enero de 2018 en el Hospital César Amador de Matagalpa con el apoyo de un médico privado de Estelí en una cirugía en la que tuvieron que amputarle ambas piernas. El equipo del medio de investigación periodística Expediente Público conversó con Juan Lanzas hace unas semanas y nos cuenta su historia. Ellos pusieron una denuncia, supuestamente era una denuncia falsa decían ellos, verdad, porque me acumulaban que yo me había robado una bomba de funigar, bomba de mochila y un panel solar, pero yo no me daba cuenta de ese robo que habían hecho y de repente cuando acordé llegó la policía a las cuatro de la mañana, llegó diciendo que estaba rodeada de mi casa con el ejército y la policía. Entonces mis niños se asustaron y mi esposa, que es ella, y me habló a mí que oímos que acarreaban una jaca en la casa. Entonces vine yo, como yo no me sentía culpable de nada, yo ni de eso, yo me levanté y yo voy a golpear la puerta de mi casa. Entonces vino, le digo a mi señora, yo me voy a levantar, le digo, oye, me levanté y yo abrí la puerta. Cuando yo me levanté a abrir la puerta, vino el primer policía que aní adelante me pegó una gran puntada con aquí en el ombligo, aquí mire. Después vino el otro, me agarró de la nuca y me agarró y me tiró y me dice acostate ahí boca abajo y me agarró a pata y a culatazo, a pata y a culatazo. Después vinieron mis niños y le dicen, no golpeen a mi papá sí, entonces vino y le dijeron a ellos, ¿qué? Le dice, el que esté hablando, le dice, lo que van a hacer es disparar, le dice, para adentro, le dice. Y mis niños son chiquitos. Entonces vine, me acostaron boca abajo y me agarraron a golpe, mire, a patada, a culatazo. Le dijeron a mi señora que no hablara nada porque si hablaba, el que hablaba iban a disparar y los iban a matar. Me trajeron a la policía de Matiguá. En Matiguá vino, vinieron, llegó el dueño de las cosas supuestamente, de que dice que me había denunciado a mí, a ver las cosas, que si eran de él, el hombre dijo que no eran de él las cosas. Pero vino la policía, una mujer que se llama Rú, que es de Matiguá, esa mujer dijo que no, que yo no me iba a dar el gusto, que a mí me iba a pasar el caso a Matagalpa. Me pasaron aquí a Matagalpa, me pasaron al juzgado, el mismo día. Yo venía, mire, desbarataba el cuerpo, yo no me podía ni enderezar. Andaba un aire en todititito el cuerpo, de la misma golpiza, yo andaba como con calendura en todo el cuerpo. Vinieron y me pasaron allá, ya me metieron a la celda de Matagalpa. Allí pasé 18 días mojado, día y noche. 18 días, día y noche, mojado en el baño. Ahí yo se me comenzaron a morallar los pies y a irseme durmiendo los pies. Y entonces le decía a los policías, yo que me sentía mal, entonces me decía, aquí no estás en tu casa, hijo de la gran tal, hijo de puta, me decía, aquí te vas a morir. Ya, aquí te vas a morir, me decía. Y entonces los otros presos le decían, no, hombre, este chaval está bien enfermo, le decía, porque a mí se me iba morallando todo el cuerpo. Lo que eran los golpes, a mí se me iba morallando todo, la misma relación y un dolor en todos los huesos que no aguantaba. Cuando ya me tocó la otra agencia, ya, la otra agencia que me iba a tocar, ya vinieron que a la cuenta no se presentaron, no se presentaban ni testigos, ni el dueño, el afectado, ya no se volvió a presentar. O sea, las agencias las hacía solo yo con la policía. Sí, entonces vinieron y ya por último, en la otra agencia que me sacaron, ya fue cuando yo venía, mire, que yo no me sentía los pies, era un dolor en todititito, los pies ya morados, morados y morados todititito el cuerpo, porque yo no me miraba. Y aún así yo iba enchachado siempre con una mujer y me llevaban enchachado y a empujones de la nuca que yo caía acostado porque no me podía parar. Usted sabía un dolor, desesperado, peor en los pies que yo no aguantaba. Y me empujaban y yo caía, mire, yo me caía y me volvía levantar, pero cuando ya me llevaron de vuelta, ya que iba a investigación, ya le dijo, me miraron, pues ya por último, algún policía, yo le dije, mire, yo me siento mal, le digo, me vienen de llevar, le digo, al hospital, mejor rectamente, le digo, después no hay ningún problema. No, me dice que hoy te toca la agencia, no, le digo, llévenme mejor al hospital, le digo yo, y no me lleven a esa agencia, después le digo yo, me llevan a las agencias, pero llévenme al hospital primero, porque yo me sentía de lo que se llama grave. No, me dice, tenés que ir a la agencia, querrás o no querrás, y tenés que aguantar, y si no aguantas, morirte, y fue puta, me dice. Y no, me dice, tenés que ir, y me llevaron, ya me llevaron a esa agencia, y fue cuando ya ahí me dieron el, me dicen, vas a ir a medicina legal, ya, y me llevaron a medicina legal, y a medicina legal le dijeron que me llevaron mejor al hospital, porque ya yo no me aseguraban la vida, ya, y así le dijeron, no, llévense recto al hospital, y dice, porque este hombre se va a morir. Llegando yo al punto, el doctor dijo, él viene, a este muchacho no le aseguramos la vida, dice, pobrecito, dice, porque viene requete, reventado, me pusieron sonda y me sacaban sangre coajulada con sonda, si, me metieron sonda, sangre coajulada con sonda, mire, me sacaron, y dijeron ellos que no me aseguraban la vida, porque yo era reventado, que iba de golpe, que me dieron la policía, si, y entonces allí pasé todo eso, mire, y de esa golpiza de la policía, quedé en esta situación que estoy. A mí cuando me dijeron los doctores, y a mí, mira, me dice, porque ellos me pusieron manos, pues, dicen ellos, mira, me dice, aquí, ya, me dice, tus pies no te los pudimos salvar, los mismos doctores, los pies no te los pudimos salvar, me dice, mira, me dice, y aquí, me dice, lo que toca, me dice, es emputarte los dos pies, ¿no? Entonces vengo yo y, ay, usted sabe, uno se asusta, pues, que le digan eso, porque, además, usted sabe que uno de allí, donde, de sus pies es que se moviliza para buscar, para buscar sus, más que todo, su comida, pues, porque si no, nadie puede moverle en cabo. Yo, mira, entonces me dijeron ellos, mira, me dice, no le pongas mente, me dice, mira, me dice, si hay gente que camina con prótesis, y a vos me dice, las prótesis, me dice, te las vamos a donar aquí en el hospital, el par de prótesis, un par de prótesis es carísimo, ya, vale 35 mil pesos, pero vos no te vas a fijar que las prótesis nosotros en el hospital te las vamos a donar, pero resultablemente, saladamente, pues, no fue ni en el hospital que me dieron estas prótesis, si, sino que ya ellos ni mente me ponían, pues, para ellos, no son gente que después es que me dijeron que me iban a ayudar, iban a venir aquí a decirme a mí que si ya estaba de tiro a ponerme las prótesis y yo, son gente que le hacen a usted las cosas del diente al labio, no es que se lo van a cumplir, si, los presos ahí viven como peor que un cerdo, como yo cuando entré a esa celda de Matagalpa, los presos le dijeron, aquí no lo metan, le dicen, aquí está yendo, no, métanlo al baño, ese hijueputa le dije en la policía, y a mí me metieron al baño, ahí un contín, si, tuve los 18 días que estuve, tuve metido en el baño, si, y, 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 nada, allí, nada, allí si yo me acostaba, si yo me acostaba allí a medio a descansar en ese lado que eran los lados del piso, allí nomás es el brocal donde van a jorear todos los presos, que ahí, hasta cada rato, todititita, las celdas son las mismas, si, porque yo platicaba con los otros presos, lo mismo, cuando los sacaban así de visita a Cabo Chodillo, los otros presos decían lo mismo, que ellos estaban sufriendo en esa celda lo mismito, si, los mismitos son toditos, unos cucarachales, mire, que ni quiera Dios, ahí se lo comen aún, es un dolor que no se le olvida, tarde y mañana usted lo recuerda, sí, un dolor que no se le olvida, es un dolor que no se, usted tarde y mañana anda con ese remordimiento que le pasó y, y usted se acuerda que injustamente, siquiera tuviera el delito, pues uno siquiera, dice uno, con el delito pues ni modo, porque lo tenía, pero, pasarme esto a mí y sin delito. Esa es la tragedia del campesino Juan Lanzas y su familia, en este relato hecho al equipo de expediente público, Lanzas es una de las muchas víctimas de la represión policial que existía en el país mucho antes de la rebelión de abril y después de recuperarse de esta operación, Juan Lanzas volvió a caminar con unas prótesis que fueron diseñadas y fabricadas para él por un médico de los Estados Unidos, pero ya no puede cultivar la tierra, ahora su hijo de 14 años está a cargo de las labores agrícolas, mientras las autoridades que agredieron a Lanzas lo dejaron en el abandono, su madre Emma Maldonado presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Matagalpa en febrero del año pasado para que investigue y acuse a la policía de Matagalpa por la golpiza en contra del campesino que le causó la pérdida de sus piernas. En noviembre, la familia de Lanzas volvió a insistir en esta denuncia, pero hasta hoy permanece engavetada y el caso sigue en la impunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!